para tu futuro, espero que no estés por ahí haciendo fotocopias para cualquiera y bueno, te saluda Alejandro Guerrero, hoy te voy a hablar de qué negocios tiene Bill Gates yo estuve haciendo un estudio de palabras clave antes bueno, y hay gente que pregunta un poco de Bill Gates de todo, que si era zurdo que qué hábitos tenía, que si desayuna no, que si es vegano que si es amigo del Papa no, que si es maltusiano y bueno, luego muchos más temas ya un poco más conspiranoicos. El caso es que bueno, en el vídeo yo te quiero hablar puramente de qué negocios tiene Bill Gates, cuál ha sido un poco su evolución como empresario hasta estar en el top mundial y sobre todo, bueno, pues cómo empezó, cómo fundó Microsoft a qué edad lo hizo, por qué, dónde vivió, qué estudió su patrimonio y bueno, pues un poco también su relación con Apple qué opina de Bitcoin también, pero centrado mucho más al 100% en cuáles fueron las inversiones y qué hace actualmente él con su dinero. Yo no he tenido la suerte de conocer personalmente a Bill Gates pero sí tuve el privilegio de trabajar cinco años en Microsoft una empresa que sin lugar a duda, por todas las que he pasado es la que mejor cultura corporativa tiene, al menos para mí un sitio extraordinario para trabajar con gente increíble con muy buen ambiente y bueno, quizás lo que no teníamos mucho era pues visión, ¿no? En aquel tiempo, te estoy hablando del año 2000 más o menos, teníamos como enemigo pues lo que era el sistema operativo Linux, el Open Source, también la empresa Sun Microsystems pero luego se fueron a Garete, Open Office que era un instituto de Microsoft Office que era también gratuito, pero bueno, pues los tiros no van por allí, como sabéis, pues el competidor siguiente que llegó de Microsoft fue Google y bueno, pues también en la empresa se cometieron muchos errores, como por ejemplo MSN, no sé si te acuerdas que MSN, es como que Microsoft quiso hacer una internet propia cosa que era una locura y bueno, pues también ha habido otras empresas que han hecho el mismo cagadón, yo diría, como por ejemplo Telefónica Telefónica inventó una cosa que se llamaba Infobia que querían como poner una propia internet que fuera solo de Telefónica, bueno, absurdo proyecto que fracasaron rotundamente, pero bueno, vamos al vídeo, quédate hasta el final porque te voy a hablar de las inversiones de Bill Gates y al final de todo te voy a decir las inversiones de Bill Gates que hizo, sobre todo en este año recientemente. Bueno, la vocación de Bill Gates, como sabe han sido siempre los ordenadores, él nació en Seattle, nació en 55 pues tiene ya 60 y pico años, ¿no? Sí, 55, 65 años tiene y bueno, pues es hijo de un conocido abogado que recién murió, por cierto ha muerto esta semana y también una profesora de universidad entonces fue a un colegio que en los años 60 ya tenía para programar en un ordenador entonces imagínate, estamos hablando de 1960 aquí en España, por ejemplo, estamos hablando a ver si digitalizamos las escuelas y Bill Gates cuando era niño ya tenía acceso a programar en un ordenador con 13 años, ¿no? lo curioso era, bueno, pues que los ordenadores en esa época pues no eran ordenadores personales sino que los colegios y las universidades se podían conectar remotamente a ordenadores centrales y ahí pues usar el poder de cómputo de los ordenadores, ¿no? tenían que pagar un fee mensual y de hecho los papás de Bill Gates tuvieron que invertir mucho en horas extras que quería usar el niño para aprender informática pero bueno, una inversión súper buena él llegó a Harvard con 18 años sin embargo, bueno, al tercer año abandonó la empresa para crear Microsoft con un amigo suyo de la infancia que se llamaba, se llama Paul Allen y allí también conoció a Steve Ballmer que era el CEO de Microsoft cuando yo trabajé allí Steve Ballmer empezó un poco del niño de los recados de ellos dos y luego al final, bueno, pues llegó a ser el CEO de la compañía cuando Bill Gates y Paul Allen pues un poco echaron el pie para atrás ¿qué visión tenía Bill Gates? pues fíjate, una visión que era que cada ordenador que cada, digamos, cada casa del mundo y cada escritorio tuviera un ordenador, ¿no? esto, bueno, que era un concepto totalmente revolucionario para la época pues empezó un poco a romperse porque en aquel momento IBM era quien controlaba todo el mercado de la computación a nivel mundial con grandes ordenadores que utilizaban bancos y centros de investigación y una empresa que se llamaba Altair que inventó este ordenador que se llama el MITS y era un ordenador destinado a ser personal porque era el primer ordenador que te lo podías montar tú te mandaban las piezas y te costaba 439 dólares entonces, ¿qué es lo que vio Bill Gates ahí? pues él tuvo la visión de decir oye, este ordenador lo puede comprar cualquier familia de Estados Unidos que hay si yo creo software para que todos los ordenadores lleven este software él no creó el sistema operativo de este ordenador MITS pero sí creó un compilador del lenguaje BASIC para programar Gates se dedicaba inicialmente a diseñar intérpretes y compiladores para programar en BASIC y en otros lenguajes pero ¿qué pasó? que en ese impasse conoció, bueno, estuvo en contacto con gente de IBM IBM iba a lanzar a nivel mundial el personal computer que era el ordenador personal que antes nadie tenía ordenadores ni en su casa ni en su oficina y bueno, pues vi que estuvo bastante vista allí y en aquel momento la empresa IBM necesitaba un sistema operativo para el ordenador ya tenían un sistema operativo llamado CPM habían ofrecido cuarto de millón de dólares para comprar el software pero sin embargo la empresa decía que no ¿qué pasa? que Bill Gates se enteró de esto y fue a buscar una solución como en paralelo y le vendió a IBM le vendió a IBM el sistema operativo MS-2 pero lo curioso es que se lo vendió antes de hacerlo a mí me gustó que él fue bien hábil para los negocios en el caso de que él vio una necesidad y rápidamente dijo no, pues yo te vendo el MS-2 que es un sistema operativo para ordenadores pero él no tenía ni el sistema operativo hecho lo que fue es a otro profesional que tenía ya un sistema operativo hecho se lo compró por 50.000 dólares y luego se lo vendió a IBM y encima hizo un trato muy interesante porque IBM tenía que comprar el sistema operativo así de golpe y él lo que hizo fue financiar con esos 50.000 dólares la creación del software y fue, digamos, cobrando por cada licencia de cada ordenador ¿qué pasa? pues que a lo mejor las expectativas de IBM eran vender pocos ordenadores pero en cuanto vendieran muchos imagínate una licencia por cada uno de los ordenadores y encima le puso las cosas fáciles a IBM con lo cual a partir de este momento fue cuando ya pegó el pelotazo se empezaron a vender muchísimos ordenadores Bill Gates empezó a tener recursos empezó a contratar muchos más programadores y bueno, pues construyó lo que es Microsoft hoy en día en el camino, pues ha tenido, por ejemplo, cruces como por ejemplo con Apple con Steve Jobs el caso es que Steve Jobs es una persona que, bueno venía de un poco más de las artes una persona mucho más visionaria con una visión más innovadora de los negocios un perfil muchísimo más creativo que cuidaba la parte visual y estética de los productos y él, bueno, desarrollando un concepto que ya había iniciado pues empezó a crear un sistema operativo mucho más bonito que no era como MS2 sino que era con ventanas y tal Bill Gates, que ya estaba posicionado creando software en el mercado pues se encontraron le pidió hacer software para el nuevo ordenador que iba a sacar Apple pero qué pasa que al final pues Bill Gates fue muy hábil y también le copió la idea del sistema operativo de Apple que era con ventanas y con el uso un ratón y lanzó Microsoft Windows en el 85 ahí empezaron una pelea de hecho estuvieron en juicio y todo y bueno, pues fue una pelea durante muchos años de hecho está relatado en una película pero fíjate que al final del todo en esta exposición de Apple la gente de Apple, digamos odiaba a Microsoft por lo que había hecho y a Bill Gates sin embargo, bueno, pues justo cuando la empresa pasó por un momento financiero muy difícil Bill Gates fue al rescate y esto es una cosa también que la gente de muchísimo dinero hace y cuida que es que tienes un montón de dinero disponible para que ayudar al débil y posicionarte ahí de una manera potente por eso ahora también a partir de ese momento Bill Gates se convirtió en uno de los principales accionistas a día de hoy Bill Gates pues es el segundo hombre más rico del mundo ha llegado a ser el primero durante muchísimos años su fortuna se cuenta por miles de millones tiene 100.000 millones de dólares si lo lees en inglés lo verás que pone billions pero sabes que nosotros utilizamos mil millones para el billion americano o sea, tiene 100.000 millones de dólares a fecha de abril 2020 y él su fortuna siempre la ha podido mantener él dice que es porque ha invertido todo el dinero que ha ido ganando en la bolsa de valores en la renta variable 60% de su fortuna lo tiene allí el 10% lo tiene pues en efectivo según sus fuentes y el resto bueno, pues en propiedades donaciones, filantropía y las cosas que le dé la gana hacer porque bueno, cuando eres una persona famosa y tienes tantísimo dinero el gobierno de Estados Unidos te obliga a estar regulado y ver dónde tienes el dinero en qué fundaciones declarar impuestos etcétera, etcétera pero por otro lado también tienes un margen para bueno pues tú mover el dinero donde te dé la gana y no tener que decirlo pero bueno vamos a ver cuáles son las inversiones de Bill Gates desde aquí le mandamos el pésame porque murió su papá esta semana el abogado y bueno vamos a ver las inversiones de Bill Gates pues las inversiones empiezan bueno, de mayor a menor te cuento que más de la mitad de las inversiones que tiene Bill Gates están todavía en Microsoft pues la empresa donde trabajó durante muchos años y sorprendentemente una cosa a mí que me ha llamado mucho la atención es que pese a que se ha puesto muy de moda durante los últimos 5, 10, 15 años la inversión en startups tecnológicas Bill Gates nunca ha invertido en estas siempre se ha mantenido fiel a Microsoft y nunca ha hecho inversiones en otro tipo de tecnológicas hasta muy muy recientemente o sea que él ha sido un fiel defensor de la compañía que ha fundado ¿no? la segunda opción de inversión que tiene Bill Gates es esta que se llama Versailles Hathaways Versailles Hathaways que lo puedes buscar en la bolsa de valores en Estados Unidos está listado como una empresa pero es una empresa de empresas porque al final es un conglomerado que dirige este señor que ves aquí que se llama Warren Buffett que tiene otro socio que se llama Charlie Mangley y ellos son inversores profesionales y lo que hacen es que esta empresa va comprando participaciones de otras empresas o las compra enteramente entonces el 22% de la inversión que tiene Bill Gates lo tiene en esta empresa que a su vez invierte en otras pues aquí veis que tiene 28 billones en Apple tiene acciones en Wells Fargo en Kraft Hein la de alimentos en el Banco de América en Coca-Cola American Express y bueno luego un montón de empresas más entonces ¿qué es lo que ha hecho? fíjate que Bill Gates para manejar su dinero le ha confiado a una persona a un amigo suyo personal como es este señor el CEO de Versailles Hathaway para que le maneje digamos pues su patrimonio y el 22% lo tiene lo tiene o sea que él se ha dirigido a profesionales no ha decidido hacer las inversiones por sí mismo otras inversiones que él está haciendo pero ya a menos nivel por ejemplo Waste Management él tiene el 5% de sus inversiones lo tiene metido en esta empresa y fíjate es una empresa que está en Estados Unidos y bueno más países que se dedica a la basura y si hay algo que abunda en el mundo es la basura fíjate la visión aquí de Bill Gates de invertir en una empresa que se dedica a la recogida de basuras al reciclaje a la separación de plásticos de basura orgánica etcétera etcétera y tiene pues un montón de millones de dólares metidos aquí con lo cual es un sector que es bastante interesante quizá en tu país esto esté en manos del gobierno no puedas invertir en ello pero bueno pues en Estados Unidos tienes esta empresa que está listada en los índices Waste Management y puedes invertir en ella a mí me parece una acción de inversión bastante interesante otra opción en la que tiene también una cantidad similar de dinero se llama Canadian National Railway y es invertir en transporte de trenes en Canadá fíjate que por ejemplo Warren Buffett en el caso de Versace Hathaway ellos se han salido de muchas inversiones de las aerolíneas y sobre todo este año con todo el tema del bicho pues hay que salir como prácticamente corriendo corriendo de esos mercados sin embargo las inversiones en transporte terrestre como puede ser en tren pues son muy estables fíjate esta empresa es la reina del transporte en Canadá es una empresa que es un monopolio y también te pasa en tu país si vas a coger el tren no hay trenes de diferentes aerolíneas todo está en un monopolio aquí por ejemplo en España está en un monopolio estatal que se llama Renfe decían hace años que sobre las vías que era lo que iba a gestionar el gobierno iba a haber más compañías moviendo trenes como empresas de autocares que van a invertir en trenes y tal pero nada al final es todo un monopolio en el caso de mi país del estado y bueno por ejemplo en Canadá puedes invertir en este monopolio al menos como una persona individual y pues ganar dinero de un negocio bastante estable ya que en Canadá además las distancias son enormes y bueno se centra fíjate que es más en el transporte de bienes que en el transporte de personas y aunque Bill Gates tiene también acciones de manera más minoritaria en empresas tipo como Fedes UPS y la logística de Amazon en el mundo este de los trenes pues la verdad es que no hay competidores así que fíjate que interesante también la inversión otra inversión también muy tradicional porque el perfil de Bill Gates como inversor es defensivo es invertir en supermercados de hecho los supermercados con una gestión muy muy óptima solo llegan a tener hasta un 4% de beneficios de todo lo que mueven entre la infraestructura el personal que tienen que tener y luego encima que manejan muchísimos alimentos que son perecederos pues hace una gestión muy complicada pero sin embargo pase lo que pase pues la gente tiene que ir de compras al supermercado comprar comida comprar productos de limpieza y eso digamos no se va a mover y menos para Walmart que está en Estados Unidos y en muchos otros más países creo que tienen como 5.000 o 6.000 supermercados y centros de estos solamente en Estados Unidos con lo cual un negocio muy muy rentable muy estable que sin duda bueno pues a lo largo de los años le sirve para proteger su patrimonio otro negocio pero que este de tipo diferente es Caterpillar Caterpillar ha ido fluctuando entre el 2 y el 4% del patrimonio de Bill Gates y es curioso que Caterpillar pues como conoces es una es un fabricante de maquinaria para hacer extracción minera para trabajar con áridos con las grandes obras y este es un sector cíclico ¿qué significa el sector cíclico? pues que va bien cuando hay bonanza y va mal cuando las cosas se ponen feas y fíjate que bueno no es un típico negocio en el que Bill Gates hubiera invertido pero sí tiene participación en Caterpillar además bastante grande y bueno pues aprovecha muy bien los momentos de bonanza y cuando hay momentos de crisis pues evidentemente estas empresas sufren muchísimo porque para la construcción civil y de casas pues prácticamente en todo el mundo con lo cual prácticamente no hay no hay movimiento otra inversión importante de Bill Gates son las telecomunicaciones y bueno como ves aquí pues el invertir en redes tanto de fibra óptica como de telefonía móvil ahora ya está llegando el 5G entonces esta empresa Crown Castle es una empresa que gestiona todo un parque de antenas en Estados Unidos y tiene además ampliación en otros países y fíjate que muchos operadores como pueda ser aquí en España Vodafone Movistar Orange ellos no necesariamente compran infraestructura sino que vienen otras empresas hacen las instalaciones de redes en el país y lo que hacen es que compran la maquinaria fabricante de antena como pueda ser Huawei o pueda ser Ericsson y digamos ellos operan hacen la operación para varios operadores también que el operador no tiene que hacer una inversión tan tan grande en este tipo de redes y se alían con estas empresas bueno otra empresa importante en el portfolio de Bill Gates actual es esta que se llama Ecolab y esta es una empresa que a mí me ha llamado mucho la atención porque es una empresa que se dedica exclusivamente al tratamiento de agua y todo lo que rodea al agua pues también tiene temas de productos de limpieza y y bueno pues también como ves aquí tienen también productos para sanidad de hospitales por ejemplo para dispensar alcohol ahora que está tan de moda pues fíjate que visión que esta empresa Ecolab pues está muy metida ahí y sobre todo también el negocio principal es el tratamiento de agua por ejemplo si tú vas a fabricar cualquier producto que lleve agua por ejemplo vas a hacer zumos o vas a fabricar no sé montas una planta de refrescos pues el agua que usa no sale de grifo directamente tiene que ir tratada porque hay una regulación que te obliga a que el agua tenga cierta calidad cuando va a ser de un consumo masivo de tu producto con lo cual esta empresa Ecolab pues invierte vamos tiene esta línea de negocio también tiene productos de detergente limpieza etcétera etcétera y bueno pues una de las inversiones de Bill Gates estrella porque además también están las acciones bastante bien y luego bueno pues Bill Gates también invierte en el extranjero aunque muy poco de hecho es una persona que no se mueve prácticamente yo creo que no le gusta viajar porque él nació en Seattle donde sus papás Microsoft lo fundó en Seattle sigue viviendo en Seattle que ahora trabaja en la fundación con su esposa y bueno pues parece que es una persona que no se ha movido de donde nació pero sí que está invirtiendo en el extranjero fuera de Estados Unidos por ejemplo para montar fábricas de refrescos como Coca-Cola FEMSA que es uno de los mayores productores de Coca-Cola no es Coca-Cola central sino que es una empresa que licencia el refresco para embotellarlo en otros países y también en Estados Unidos pues Bill Gates tiene mucho dinero metido aquí también lo tiene en Televisa en medios en México y también en la empresa Arcos Dorados que es el mayor franquiciador de las franquicias de McDonald's en el mundo así que bueno también hay cosas en el extranjero en España por ejemplo la relación que ha tenido Bill Gates la mayor ha sido hace años cuando se lanzó Windows 95 pues en el año no fue ya pasado en el año 1995 bueno pues un poquito más después porque siempre salía el número antes pero en esa época fue cuando la ONCE la Organización Nacional de Ciegos Españoles estuvo colaborando con Microsoft para desarrollar toda la parte del sistema operativo para personas invidentes de tal manera que cualquier persona que tuviera dificultades en la vista pudiera manejar un ordenador y de hecho pues Bill Gates y Microsoft tuvieron muchas relaciones con la ONCE aquí en España para desarrollar para desarrollar esto bueno y esto ha sido un poco pues las inversiones que tiene y que tenía Bill Gates hasta ahora ahora bien él ha hecho cambios recientemente que también pues te quiero dejar este vídeo que se ha actualizado qué cosas ha hecho en este año 2020 bueno pues lo primero ha sido como pronunciarse claramente sobre inversiones en varias entrevistas le han preguntado bueno que dónde tienes el dinero que cómo lo manejas qué tipo de inversiones hace él ha dicho que su patrimonio es mucho en parte bueno obviamente aparte de Microsoft mucho gracias a que ha invertido en renta variable pues para esto su amistad con Warren Buffett y evidentemente invertir en Versace Hathaway con el mayor experto de bolsa del mundo obviamente ese dinero se ha multiplicado y él ha apostado una gran parte de su fortuna de todo el dinero que tiene el 60% lo tiene metido en la bolsa o sea que ha sido una persona que ha apostado fuertemente por la economía y especialmente por la economía de su país ha puesto el dinero en circulación allí él nunca ha dicho públicamente que invirtiera en criptomonedas aunque sí que es verdad que en entrevistas se ha elogiado a Bitcoin ha hablado bien de Bitcoin ha dicho que es una solución muy buena sobre todo por el tema de las transacciones que desde el mismo móvil puede mandar dinero de un lado a otro desde hace ya años no como la gente lo hace ahora con estas nuevas aplicaciones que salen de la banca sino que ya desde hace tiempo pues Bitcoin tiene esta solución y bueno pues la invención de la blockchain que también ha permitido esto ¿no? ¿y qué ha hecho Bill Gates en este año 2020? bueno pues ha vendido un 10% de las acciones que tenía en Versace Hathaway con lo cual un monto importante y lo que ha hecho ha sido comprado directamente acciones tanto de Amazon como de Alibaba entonces ahí tienes un dato interesante porque él está viendo que el comercio minorista de parte de estos dos gigantes gigante en China y gigante en Estados Unidos pues va a crecer y sin duda bueno pues con la crisis del bicho lo hemos visto pero aquí te dejo al final del vídeo ya como regalo especial cuál ha sido la inversión más importante que ha hecho Bill Gates de hecho creo que ha colocado el 6% de su fortuna en su fortuna digamos en la bolsa de valores lo que tiene metido en bolsa en esta empresa se llama Schrodinger esta empresa proporciona una plataforma computacional para acelerar el descubrimiento de fármacos y el diseño de materiales y yo te animo a que busques en internet una cosa que se llama CrioEM Crio Microscopía Electrónica que tiene bueno pues centenas de aplicaciones para bueno pues básicamente lo que hacen es se ponen a muy baja temperatura las moléculas prácticamente se congelan y eso permite luego bombardear esas proteínas congeladas con electrones y sacar un moderado 3D de esas proteínas con lo cual se puede investigar con mucha más exactitud cómo funcionan las proteínas y al final bueno pues cómo funciona todo cómo funcionan los alimentos cómo funcionan las enfermedades cómo funcionan los fármacos y sin duda bueno pues pues una inversión bien bien interesante que además la tienes a mano porque Sottinger es una empresa que está ya listada en Estados Unidos en los índices es una empresa que trae esta tecnología y está reemplazando todo lo que era la cristalografía de rayos X de toda la vida para investigar moléculas de hecho se están creando un montón de bancos en internet en 3D de gente que está usando estos aparatos y estaba cogiendo proteínas conocidas las está pasando por estas máquinas y está subiendo los modelos en A3D para que se investiguen en distintos centros de investigación en el mundo o sea que bueno pues aquí ves una empresa con un potencial enorme si Bill Gates ha metido un pastizal de su dinero aquí pues será por algo y muy seguramente pues también te pueda interesar a ti así que bueno me gustaría preguntarte si te gustó el vídeo cuál fue un poco la impresión que te llevaste sobre la estrategia de inversión de Bill Gates y cuál de estas empresas que te he estado contando cuál es la que más te ha llamado la atención en cuál invertirías así que bueno escríbemelo en los en los comentarios para poder verlo y bueno si te gustó el vídeo pues no te olvides de suscribirte darle al like y darle a la campanita para asegurarte que te lleguen las notificaciones y no te pierdas los próximos así que hasta pronto no te olvides y no te olvides y no te olvides ¡Gracias!